¡Venga, hola querido! Show virtual de Marco Riquelme Gilguero El día 10 de octubre a partir de las 19.30 horas Podés comprar tu entrada a tan solo 100, 150 pesos Ese día participará la Academia de Baile CDJ De Néstor Vega Además se utilizarán diferentes protocolos entre los artistas Producción y dirección del show virtual de Radio Güemes Producciones Ya sabés, gran show virtual de Marco Riquelme Gilguero El día 10 de octubre Producción y dirección del show virtual de Marco Riquelme Gilguero